Saludos, saludos, queridos amigos, besos y abrazos para todos. Estamos en el programa del Magazo Melín presenta aquí en Magazo Network, el canal de YouTube de un servidor, Gerardo Melín. Hay un tema que mucha gente se pregunta. Hoy vamos a tener respuestas, nutrición. Suscríbanse al canal, activen la campana y entérense de todo el contenido que tenemos porque es basto. Bueno, para eso tenemos al mejor de este tema, al mejor de México. ¿Saben qué? Cuando hablamos con Dani Sausillo, él es el mejor del mundo en fisioterapia. Traemos al mejor nutriólogo del planeta y es Paco Nogués. Lo tenemos. Es además mi nutriólogo de cabecera. Miren, miren nada más cómo me tiene. Ya vean ustedes nada más. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás Paco? Saludos. Muy bien, aquí un gusto de cooperar contigo. Muchas gracias Paco. Oye, ¿por qué la gente tiene que cuidar lo que come? Pues en la actualidad sabemos que venimos con un tema muy delicado de salud y las personas que estemos en las mejores condiciones tanto de composición corporal como de salud, pues va a ser nuestro escudo de protección en este momento. Si ustedes van a la clínica de Paco, ya les diremos después a dónde está. Tiene todo. Tiene todo para medir piernas, pies, brazos, músculo, densidad, ósea, etcétera, etcétera, porque es necesario, Paco. Sí, justo uno de los elementos más importantes para evaluar tanto a un deportista como a un paciente es medir su composición corporal y no solamente hacer cálculos en base al peso que marca en la báscula, sino saber del peso total, cuánto tiene de músculo, cuánto tiene de grasa, de masa ósea, masa residual, vísceras y demás. En base a eso hacemos los, vamos a decir, los ajustes necesarios para conseguir el objetivo particular de cada persona. Hola Paco, de verdad no es un mito el hecho de que esto es personal, no porque le viene a bien al amigo o al vecino o al no sé quién también te va a servir a ti. Pues no, justamente un tema en la parte de nutrición es que tiene que ser personalizado, porque cada uno de nosotros podemos tener la misma edad, pero hábitos y gustos en cuanto a alimentos muy diferentes. Entonces el objetivo básicamente del plan de alimentación es, más allá de que el paciente consiga un objetivo en el tema del peso, también es un objetivo de aprender a comer, que tenga un objetivo y no andar haciendo dietas o planes de alimentación por varias semanas, varios meses, perderlo, rebotar, regresar y tener muchos cambios, sino es un aprender a comer, pero obviamente con conciencia. Paco, ¿qué encuentras más? Personas que quieren bajar de peso o que desean incrementar su peso. Pues yo les digo que si tuviera la báscula de los milagros haría al mismo tiempo lo mismo, subir músculo y bajar el porcentaje de grasa. Realmente es un objetivo que se tiene que trabajar justamente a la par, porque algunas veces concentramos en solamente gimnasio, gimnasio para subir músculo, pero resulta que el porcentaje de grasa está alto. Entonces tenemos que ir trabajando los dos objetivos al mismo tiempo. Y una cosa curiosa, a veces el peso no se mueve, se puede mantener estable porque estoy subiendo al mismo tiempo músculo y bajando el porcentaje de grasa. Entonces no es un asunto de báscula, de que baje tantos o suba tantos. Es un tema interno de mejorar la composición corporal y por ende el tema de la salud. Muchos, muchos nos vamos por lo que lo que leemos o por lo que nos enteramos y escuchamos de proteínas, carbohidratos, grasas, aminoácidos, minerales, todo, todo ese tipo de cosas. Hay que ponerlos todos en una balanza. Claro. Pues mira, el primer objetivo antes de, en mi caso particular, de recomendar cualquier tipo de suplemento, primero hay que saber cómo está tu alimentación. Si con tu alimentación nos alcanza para cubrir el objetivo que tú quieres, a veces lo que vas a gastar en suplementos lo puedes reinvertir de una manera, vamos a decir, muy bien en tu alimentación sin hacer un gasto excesivo. Ahora pongamos un ejemplo, sabiendo que a ver todo lo que ya comentamos es personal, una persona de 70 kilos, digamos que no es deportista de alto rendimiento porque también ese tema tenemos que tocarlo con Paco. Pero bueno, una persona pues común que sí hace deporte, pero que no es de alto rendimiento, como decimos. ¿Cuánto porcentaje de carbohidratos, proteínas, grasas tendría que ingerir, Paco? Ok, es una pregunta muy interesante y a lo mejor muy práctica para la generalidad de la población. ¿Cómo tengo que llevar eso? A veces es un poco complicado aterrizarlo en cuanto de proteína, cuanto en el tema de grasa y demás. Es un poco más práctico aterrizarlo en porciones de alimentos. Entonces ya en alimentos, para no andar a hacer cálculos matemáticos y confundirme cuánto requiero un vaso, dos vasos de leche o yogur, en piezas de carne, cuántas requiero, en qué momento, cereales, pan, tortilla, arroz, galletas, barras, cuántas y en qué momento. Yo creo que es más esa parte en aterrizarlo en porciones de alimentos para no andar haciendo cálculos matemáticos o leyendo etiquetas que a veces nos confunde más que lo que queremos avanzar. Claro, a mí me encanta porque cuando voy con Paco siempre tiene sus ejemplos de porción. Te dice, bueno, aquí está la taza, aquí está esta parte que es el pollo, la carne, los lácteos, ¿no? La verdad está padrísimo eso, Paco. Sí, hay unas réplicas que justamente nos ayudan a que el paciente visualice más o menos cómo va a llevar su alimentación y que también que no es algo cuadrado, es muy flexible. Si algún alimento no lo comí en algún momento, lo puedo cambiar de lugar, dependiendo si estoy trabajando, estoy en la escuela, no tuve tiempo, ¿cómo puedo compensar esa parte? Y al final del día no desajustar mi plan de alimentación. Es muy distinto tratar a un atleta de alto rendimiento, Paco, que a una persona, pues, a una persona, digamos que normal, pues. Sí, totalmente diferente, sobre todo un atleta de alto rendimiento tiene que ser un seguimiento un poco más cercano, más continuo y sobre todo mucha comunicación con el preparado físico, con el entrenador, con el staff del equipo, si está lesionado, si no está lesionado, para saber cómo lo podemos encaminar. Y también algo importante de la etapa de la temporada, si va arrancando, si estamos a la mitad, si estamos al final, para enfocar, ahí sí es importante los porcentajes de proteína, los porcentajes de carbohidratos, que al final se traducen por cada kilo de peso para cuadrar, si quiero aumentar masa muscular o si quiero una rápida recuperación, si tengo una doble sesión o dos partidos en una semana, sí se tiene que incrementar la cantidad de carbohidratos, por ejemplo. Mucha gente, Paco, cuando va a un nutriólogo y le dicen, a ver, es que usted tiene que comer tal porción de tal y tal, seguramente pensará, ¿por qué no me da mi menú? Es algo, hay gente que pide algo práctico, pero al final se va a hacer muy cuadrado y muy repetitivo, entonces la gente va a desayunar lo mismo, comer lo mismo, cenar lo mismo y va a un momento en que se va a aburrir y lo va a dejar de hacer. Entonces, la idea es que invertirle un poco en la primera sesión, explicarle cómo lo podemos intercambiar para que al final no sea todos los días lo mismo y sea monótono la alimentación. Ahora, no se tiene que privar de alimentos, hay que saber comerlos o consumirlos, Paco. Justo, no, la idea es pasarla bien, no sufrirla, intercambiar, un día puedo, se me ocurre en cuanto a cereales, un día puedo comer tortilla, un día puedo comer pan, un día puedo comer pasta, un día puedo comer arroz, un día granola, un día avena, los puedo intercambiar y no afecta para nada el total de tu plan de alimentación. Es muy importante el asunto del índice de masa corporal, Paco, digamos que es de lo más puntual que hay que tratar. Bueno, esta regla, vamos a decir matemática, nos funciona cuando no tenemos muchos elementos, si nada más conozco la estatura y el peso y si hay un famoso índice de masa corporal que me dice que, por ejemplo, entre 20 y 25 es un parámetro normal. Si está más de 25 ya visualmente lo vamos a ver un poco más llenito o si está menos de 20 lo vamos a ver más delgado. Pero vuelvo a insistir, es un dato un poco general, importa saber la composición interna de cuánto tiene de músculo, cuánto tiene de grasa para saber que ese peso pues esté acorde a las necesidades y objetivos de cada paciente. ¿Cuánto tiempo tardas en una consulta para descifrar todas estas partes? Son partes casi matemáticas porque sí te apunta y te pesa y va midiendo y todo. Sí, mira, en la primera sesión como es algo un poco pues muy complicado aterrizar toda la información que le vamos a dar al paciente, va a menos de una hora y tratamos de darle o digerirle la información o los elementos más sobresalientes para que enganchar sobre todo al paciente de qué es lo importante de su cuerpo y qué es lo que podemos ajustar para llegar al objetivo que él quiere en pocas semanas, por ejemplo. Mucha gente es renuente a tomar agua, el agua es fundamental. Pues sabemos que es el 60 al 70% de tu cuerpo y prácticamente está en el tema de la masa muscular, entonces sí hay una regla que por ejemplo dice que por cada caloría que yo estoy consumiendo tengo que tomar un mililitro de agua mínimo, un promedio por ejemplo de mujeres que no son deportistas requieren cantidad de energía por medio de 1500 calorías, un litro y medio de agua. Hombres, promedio sin actividad física, promedio 2000 calorías, dos litros de agua y en base a eso se pueden ir haciendo los angustias. Oye, y por ejemplo ahí en esta parte de la proteína, ¿cuántas proteínas debe comer un tipo, pongamos el mismo ejemplo, de 70 kilos al día? ¿En proteínas? En proteínas, en carbohidratos por ejemplo también, que es lo que uno más consume. Claro, sí, mira, sobre todo va a variar si es hombre, si es mujer y son alrededor de 1500 calorías como te decía, promedio para una mujer que no hace actividad física o un hombre que hace poca actividad física, alrededor de 2000, 2500 calorías y normalmente en porciones de cereales, dependiendo del objetivo si es reducir el porcentaje de grasa corporal, en mujeres va entre 6 y 8, dependiendo del nivel de ejercicio aeróbico y en hombres puede decir de 8, 12 promedio y va a depender también de los hábitos y gustos de cada persona en cereales. ¿Tú recomiendas las bebidas estas energizantes? En un principio no, no es necesario porque sería un estimulante, es una cafeína que nos ayuda a tener un poco más de energía, pero a base de un estímulo, vamos a decir, temporal. Entonces lo que requerimos es un plan de alimentación que cubra los requerimientos de nuestras actividades de todo el día y me rinda a mi cuerpo, mis actividades, desde la primera hora del día que hago alguna actividad en la mañana hasta que termino el cierre en la noche. ¿Te gusta más tratar a deportistas o igual a gente que llega a tu consultorio? No, fíjate que te puedo confesar que en el tema de mi trabajo me gusta mi profesión y tengo el mismo nivel de satisfacción cuando veo resultados en pacientes que no son deportistas como uno que está consiguiendo objetivos muy importantes a nivel, vamos a decir, selección, a nivel profesional, a nivel equipo, a nivel personal. Es muy gratificante esos resultados. Paco, obvio, lo que se ingiere para un atleta de alto rendimiento es mucho, muy distinto a una persona común, ¿no? Sí, mira, vamos a decir, una fórmula matemática para más o menos darte una idea. Una persona que no hace ejercicio, por ejemplo, hombre, puede consumir entre dos o tres gramos de carbohidrato por cada kilo de peso. Un atleta de alto rendimiento, llámese maratón, triatlón, Ironman, ciclismo de ruta, natación, puede gastar hasta 7 mil calorías, 6 mil calorías, y la cantidad de carbohidratos en lugar de dos o tres puede subir a 8 o a 10 gramos de carbohidratos por cada kilo de peso. Estos carbohidratos son el combustible que me da de larga duración. Por eso, si una persona no hace tanto ejercicio, poca cantidad de carbohidratos. Pero él va a entrenar más horas en el día y más días en la semana y requiere una rápida recuperación, requiere más cantidad de combustible por cada kilo de peso. Es la fórmula en cómo se calcula esa energía para el rendimiento. ¿Y para alguien que va al gimnasio, que levanta peso, que le mete ahí a las pesas? Ok, es una pregunta muy frecuente y muy importante porque la gente que piensa que voy a ir al súper, me voy a comprar una proteína y me voy a inflar en automático con el tema de la proteína. Fíjate que en mi experiencia personal he visto que la forma más fácil de cubrir es la proteína. A veces no requiere un suplemento extra porque lo puedo cubrir con leche, con yogur, con carne, con leguminosas, con cereales y la cantidad de proteína realmente es baja. Una persona que no hace fuerza requiere 1, 1.2 gramos de proteína por cada kilo de peso. Un atleta que requiere cambios importantes lo podemos subir a 2, tal vez 2.5 gramos. Realmente no es mucha la diferencia, pero lo que realmente requiere es un buen trabajo de acondicionamiento con fuerza para asimilar ese extra de proteína a nivel de masa muscular. Correcto. Y ahí me das pauta para entrar a este tema de los suplementos. ¿Sirven? ¿Está bien? ¿Hay que tomarlos? ¿Cuándo hay que tomarlos? ¿En qué momento hay que ingerirlos?